Y desde este momento comienza Visión y Avance Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Saludos a todos y muy bienvenido a este tu programa Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Yo soy Julio Jiménez y te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance Y bien, ya estamos de regreso y conmigo hoy cuento con nada más y nada menos que con mi coproductora Francisca Jiménez, quien conecta con nosotros desde la República Dominicana. Ella es una líder de la comunidad hispana en la República Dominicana, estaría de más decirlo, y la fundadora de Lideraco, una empresa especializada en la capacitación de líderes. Saludos Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Yo feliz de estar por aquí. Y así mismo como dice Julio, desde nuestra hermosa República Dominicana para el mundo. Así es. Natalio, cuéntame. Tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. No, buenas, buenas. Bueno, para mí de verdad que es más un placer tener la oportunidad hoy de acompañar a estas dos estrellas y nada, yo voy a aprender aquí de ustedes. Ustedes simplemente lo van a escuchar y vamos a hacer lo mejor que podamos. Sí. Eso es, es un éxito. Sabes que lo que más me agrada de este programa, y estoy seguro que las personas que nos acompañan sábado tras sábado, es que esto es un ambiente relajado, que es la mejor forma de poder aprender y crecer. Entonces eso nos permite a nosotros conectar de manera muy especial con todas las personas que nos invitan. Natalio Arias, un experto en liderazgo que ha tomado de su tiempo tan valioso. Agradecemos que te unas a nosotros hoy. Yo sé que Francisca quiere hacer algunos comentarios también acerca de tu persona, pero sé que desde ya vamos a tener un programa muy, pero muy especial con un tema súper interesante, factores que limitan el crecimiento. Totalmente. Natalio Arias es una persona que es líder innato. De verdad, yo lo conozco hace muchos años y es una persona que donde quiera que llegue a eso es sumando, sumando, sumando en todo momento. Una persona dedicada al servicio totalmente, al voluntariado, licenciado en el área de contabilidad y con un posgrado en el área de gerencia y productividad. O sea, tenemos aquí un súper, súper hombre. Excelente, excelente. Natalio, ¿por qué eliges ese tema? ¿Qué hay de relevante a todo esto del crecimiento? ¿No es eso algo natural? ¿Por qué pensar que existen cosas que nos limitan? Y cuando te hago la pregunta, porque entiendo nuevamente que es algo que sucede naturalmente, que todos tenemos ese potencial y por ende es solo como de darle al switch y encenderlo. Pero sé que tienes algo ahí que compartir con nosotros que aclara eso, ¿no? Así es, Julio, y gracias nuevamente por la invitación. Francisca, quien tuvo esa osadilla, ¿verdad? De invitarme a su programa. Asimismo, como dices, Julio, creo que sí, que es algo que tenemos todos, ese potencial. De hecho, nosotros, al tener imagen y semejanza del creador, tenemos tantas cosas buenas y positivas como seres humanos. Sin embargo, siempre van a existir esos factores, estas paredes, estas limitantes, barreras que vamos a tener en su momento delante. Y va a depender de la actitud que tomemos delante de esas cosas que pudiéramos enfrentar en algún momento. Entonces, si dejamos que esas cosas, obviamente, esas montañas que están delante de nosotros, nos impidan saltar hacia el otro lado, entonces limitamos ese potencial. Por eso creo que sí, que lo tenemos. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Sin embargo, todo va a depender de cómo enfrentemos esas situaciones. Excelente, excelente. Yo diría que podemos comenzar, si nos puedes ayudar a entender un poco más al respecto. ¿Cuáles son algunos de los factores que limitan el crecimiento? Existen muchos, Julio, existen muchos factores. Sin embargo, voy a hacer como una especie de línea de tiempo desde mi propia experiencia personal. Y yo pudiera decir que dentro de mi vida he tenido muchas limitaciones, muchos factores, y entre ellos podemos identificar o puntualizar el primero como el entorno, como uno de los principales factores que limitan tu crecimiento. Y tú dirás, bueno, pero eso es algo externo. Sí, es algo externo, pero llega un momento que impacta la parte interna. Por ejemplo, nací en un barrio humilde de San Cristóbal llamado Madre Vieja Norte, que colinda con otro barrio llamado Barrio Nuevo, que es uno de los barrios que siempre se dice, de ahí no puede salir nada. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar que salga de Barrio Nuevo, de Madre Vieja Norte? Incluso muchas personas te ponen traba al momento de que saben de dónde tú vienes, entre otras cosas. Del mismo entorno pueden surgir otras cosas, otras variables que puedan también germinar, por decirlo así, dentro de ti. Y son los miedos que te proyectan al mismo entorno, las mismas carencias que puedas tener, e incluso las mismas palabras que en algún momento tus padres te puedan identificar con ellas, como, como, eres así, eres asá, por ejemplo, no, tú no vas a llegar a nada. Son esos estigmas o más bien esos letreritos que te ponen al frente, en el frente, y te dicen que tú no vas a llegar a ningún lado, o que tú vas a ser así porque yo no llegué a ningún lado, yo no te puedo dar nada. Entonces, a veces uno comienza a crecer con ese tipo de cosas, y se pueden, se pueden, entonces, manifestar a lo exterior, y obviamente no nos permiten crecer. Dentro de eso está el miedo, quiero puntualizar el miedo. Frank, tú sabes que el miedo, yo decía estos días que el miedo es un fraude, porque el miedo se aumenta del miedo mismo. Yo hace más de 20 años, recuerdo que alguien me dio un artículo que se llamaba a sí mismo, el miedo es un fraude, y hay una frase que se me quedó de manera intrínseca, y siempre la recuerdo, es la primera frase que me grabé en completa, porque tú sabes que uno escucha miles de frases, y decía que, es mejor intentar y fallar, que no intentar y lograr que efectivamente no pase nada. Si tú no lo intentas, si tú no sabes hacia dónde vas, simplemente ya llegaste, si tú no accionas, si tú no accionas en lo que quieres hacer, lamentablemente ya no va a pasar más nada. O sea, que también el entorno podría introducir esos miedos que te limitan. Totalmente de acuerdo contigo, Natalia. En el libro La quince leyes, de John Maxwell, quince leyes indispensables del crecimiento, justamente hay una ley que es la ley del entorno, y nos habla mucho de nuestro crecimiento, de que si nosotros cambiamos, pero nuestro entorno no cambia, entonces el crecimiento va a ser lento. Igual si el entorno cambia, pero yo no cambio, pues entonces el crecimiento también es lento. Entonces lo ideal es que nosotros podamos ir cambiando, y que también nuestro entorno vaya cambiando. Y eso solamente nosotros lo logramos, con una actitud positiva. Mencionaste actitud, mencionaste el entorno. Cuando tenemos una actitud de transformación, una actitud de superación, sin importar el lugar de dónde vengo, el lugar donde me crié, sin escuchar esas palabras negativas, esos comentarios que nos dicen, no sirve para nada, como comentaba, son por ejemplo del barrio, del sector. A muchos de nosotros nos catalogan simplemente por el lugar donde nacimos. Entonces si nosotros podemos empoderarnos y olvidarnos de todos esos factores, y comenzar a generar ese cambio, ahí sí nosotros podemos crecer. De lo contrario, si dejamos que todas esas cosas nos afecten, pues ahí mismo va a quedar nuestro crecimiento. Es así, yo no sé si tú pudiste apreciar un post que yo hice en las redes sociales. Precisamente yo he colocado una foto de mi pasado, y mucha gente me preguntó, ¿y realmente tú pasaste todo eso? O sea, ¿tú vivías ahí? Y yo le dije, sí, de ahí vengo, y eso me enseñó a mí a tener un objetivo para cambiar, como tú dices, Francisca, ese entorno. Yo, con esas mismas carencias, me dieron la fortaleza de yo decir, en un futuro, de hacerme un panorama hacia el futuro, y decir, no, no es lo que yo merezco. Y dentro de esos mismos factores, también hay algo que le llaman conmiseración, autoconmiseración, no sé si conoces la autoconmiseración. Es esa pena de que yo no merezco nada bueno, de que donde yo vine, yo siempre fui muy maltratado, y la vida no me ha favorecido, yo no tengo suerte, entre otras cosas. O sea, si es ahí, entonces, donde al no creer que merecemos nada, simplemente no vemos más allá, tenemos simplemente una nube frente a nosotros que no nos permite ver, y eso es la autoconmiseración. Claro que sí, porque yo tengo que vivir como viví desde pequeño, porque yo tengo que ser como yo era cuando pequeño, porque yo tengo que limitarme simplemente a repetir eso que yo viví con mi familia. ¿Por qué? O sea, no, tenemos que aprender a valorarnos y a decir sí, merezco más bien. Excelente. Sabes que entiendo, Natalio, te escucho, escucho a Francisca, y entiendo que todos tenemos algunos factores limitantes en nuestras vidas, que nos limitan definitivamente en nuestro crecimiento, independientemente del nivel en que nos encontremos. Pero me agradaría escuchar, ¿qué te ha funcionado a ti para romper con esos factores limitantes a la hora de crecer? Tú sabes que el autoconocimiento es sumamente importante. Cuando yo hablo de autoconocimiento, me refiero a que yo debo conocer, debo saber cuáles son mis debilidades, pero sobre todo, cuáles son las fortalezas que yo tengo, que yo puedo brindar, que la gente necesita, en qué soy bueno, eso tengo yo que saberlo, y sobre todo también, lo más importante que me ha funcionado es el conocimiento. Porque recuerdo que era de lo que decía, bueno, pero ya yo llegué a dónde iba. Entonces, yo soy oficial de caja, Francisca, ¿verdad? Yo soy oficial de caja, ya yo estoy bien, ya yo estoy tranquilo. O sea, cuando le hablaba a mí acerca de la línea de tiempo que quería seguir, recuerdo que ya entonces cuando entro a la entidad en la que estoy trabajando actualmente, llegué a un punto de que llegué a un nivel que yo dije, bueno, estoy bien ahí, estoy tranquilo, trabajo de dos de la tarde a las siete de la noche, y los fines de semana hasta las siete de la noche, de dos de la tarde a las siete de la noche, y ya, esa es mi vida, estoy bien, estoy feliz ahí, estoy cómodo. Pero esa es una también de las limitantes, de la zona de confort. Ese es uno de los factores limitados. ¿Por qué? Porque donde yo me siento cómodo, cuando yo entiendo que hasta aquí llegué, cuando yo entiendo que no hay nada más allá, porque simplemente me limita también el mismo conocimiento, porque si no sé, si no tengo más conocimiento, si no sé más nada, si no tengo cursos extracurriculares, si no tengo otra licenciatura, otro posgrado, lo que sea, claro que me tengo que quedar ahí. Sin embargo, tuve que en su momento decidir enfrentar otros retos y seguir preparándome para poder seguir avanzando. O sea, yo creo que conocerse primero, saber en qué soy bueno, qué me gusta. A mí, por ejemplo, me encanta facilitar, llevar conocimiento a los demás, agregarle valor a través del conocimiento. ¿Y qué hice? Comencé entrando a través del voluntariado, ¿verdad, Francisca? A través del voluntariado, facilitador interno. Y por ahí nos estamos preparando para llegar hacia donde queremos. Entonces, creo que sí, que el autoconocimiento y adquirir nuevos conocimientos me ha ayudado. Excelente. Me gusta mucho la parte de autoconocimiento, Natalio. Porque en muchas ocasiones estamos perdidos. Nos estancamos porque ni siquiera sabemos qué queremos. Y eso es lo más difícil. Y también algo muy, muy difícil es que nosotros culpamos a otro porque nosotros no crecemos. Pero no es que otra persona tenga la culpa. No es que otra persona no me dé la oportunidad. Es que ni siquiera yo sé qué quiero. Entonces, cuando yo no sé qué quiero, obviamente, otra persona tampoco va a saber que yo quiero. Entonces, es muy bueno tener esos puntos claros. Porque cuando determinamos hacia dónde nosotros queremos llegar, pues obviamente podemos prepararnos, como tú mencionas, para poder conseguir eso que realmente nosotros queremos. Ese es un punto muy, muy importante. Y me alegro que a ti te haya funcionado. Porque debo decirte que a mí también, imagino que a Julio también le ha funcionado esa parte. Así es, así es. Yo quería saber, Natalio, si en esa misma línea, y te agradezco la respuesta que me ha dado ahí, siento que nos va guiando muy bien. Si existe alguna especie, como diríamos, de ritual. ¿Hay algo que tú haces, digamos, en el día a día para mantenerte a ti, digamos, alineado con tu propósito, encaminado al crecimiento, en un crecimiento constante, desafiándote a ti mismo, esforzándote para salir de tu zona de confort? ¿Existe algo que tú haces a diario para ello que podríamos compartir con las personas que nos acompañan hoy? Claro que sí. Yo creo que tener objetivos claros, saber hacia dónde voy, es parte del ritual. ¿Por qué? Porque debo de ir alimentando poco a poco eso que me va a llevar hacia dónde quiero ir. Obviamente hay muchas cosas que podemos hacer, y de todas te puedo decir algunas, y es buscar tener más relaciones con gente positiva. Por ejemplo, yo soy Paul de Francisca, yo soy de gente que obviamente tenga la misma visión que yo. También, entre otras cosas, está el nutrirse con libros motivacionales, con frases, con incluso audiolibros, entre otras cosas. El mundo está muy lleno de tantas noticias falsas, obviamente tenemos que tener conocimiento de lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando nos cargamos día a día de tantas cosas negativas, de esa misma forma nuestro cuerpo va absorbiendo todo eso. Y también nuestros cerebros se van inclinando hacia lo negativo. Por eso tenemos que día a día, yo a veces le digo a mi esposa, ¿cuántos años que yo no veo televisión? Y ella dice, bueno, ¿pero qué? Imagínate, no hay nada que ver en realidad, señores. Es poco lo que se puede ver, porque todo va en dirección hacia lo negativo, hacia todo lo malo. Pero qué bueno saber de que no, de que sí hay cosas buenas que podemos utilizar cada día para nutrirnos y nutrir esa parte positiva de nuestro cerebro. Como les decía, relacionarse cada día más con personas positivas y que tengan la misma visión, los mismos objetivos que tú. leer mucho, el conocimiento también te va a ayudar a ver siempre la parte positiva de las cosas. Y también los audiolibros, todo lo que sea positivo, señor, trate de que venga a su vida, porque lo negativo viene solo. Eso sí es verdad, el negativo llega solo. Debemos trabajar. Sí, mira, hay un punto ahí muy importante y es el consumir contenido de valor. Porque en las redes sociales, si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que vemos en YouTube, en Instagram, o sea, hay mucho contenido que no está apto para nosotros, para lo que nosotros queremos lograr. Pero sí podemos enfocarnos en esos contenidos que sí se pueden consumir y que nos suman a nosotros como seres humanos. Al igual en la televisión, no es mucho, pero si nos enfocamos exactamente en qué queremos, lo hacemos. Yo tenía muchos años que no me sentaba así y dije a ver televisión, porque desde que yo comencé a crecer, yo como que solté la televisión y lo mío en la computadora, el celular, buscar contenido. Entonces dije, pero viene acá, debe aparecer algo que vaya conmigo en la televisión. ¿Y tú sabes lo que yo escribí? Película de liderazgo. Me salieron un sinnúmero de películas, Natalia, y yo dije, concha, yo le he ido a pensar en esto antes y he visto muchas y he aprendido muchísimo de ahí y también he podido ir aplicando y replicando sobre todo ese contenido que he consumido, o sea, que sí podemos encontrar, solamente tenemos que trabajar enfocado en esa parte. Así es, si es así, tenemos que tener bien claro qué queremos, hacia dónde vamos y siempre cada día más llenarnos de eso tan positivo que necesitamos. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar vamos a entrar a la segunda mitad del programa donde vamos a profundizar más sobre esto, de los factores que limitan el crecimiento. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance Y bien, ya estamos de regreso. Agradezco a ambos, Natalia y Francisca, por todo lo que han compartido hasta ahora. La verdad que llevo ya dos páginas de notas y me encanta esto porque yo creo que la vida definitivamente, que es como comentaba anteriormente, siempre estamos en un constante desafío, ¿no? hablábamos de las cosas negativas que nos invaden a través de las noticias, programas de televisión que no nos apoyan a nuestro crecimiento de manera que se convierte en un factor negativo y obviamente que nos limita de igual manera. Ahora bien, en medio de todo eso, Natalia, quería preguntarte si hay algún método particular que tú usas, una forma para extraer algo positivo de aquello que estás siendo expuesto independientemente de lo que sea. Si hay algo en lo que te enfocas, ¿qué haces tú en medio de las dificultades? Tú sabes que en medio de la dificultad obviamente existen los mismos temores. Esperar cuando comienzas a pensar exclusivamente en lo que viene después de lo que vas a hacer es algo que también nos limita mucho. Entonces, yo trato de que cuando voy a hacer algo o estoy haciendo algo es ver la parte positiva. Yo siempre digo voy a hacer tal cosa y si no funciona voy a aprender algo de eso. Y recuerdo que hace un tiempo por eso voy con la misma línea de tiempo que he ido ahorita. Recuerdo que cuando vine a San Cristóbal que vine obviamente porque hubo un atraco donde yo trabajaba no sé si Francisca sabe eso. Y me sucedió eso en ese momento y lo que me dijeron fue vamos a sacarte de ahí porque puedes tener algún tipo de trauma personal. Cuando llego a San Cristóbal llego a un lugar donde un ambiente donde era un ambiente muy diferente a lo que yo conocía incluso ya yo estaba ya me habían dicho lo que sucedía quizás en aquel lugar y eso como que me dio miedo en ese momento yo decía pero no es que yo voy a pedir otro lado para otro lado pero después dije voy voy con todos los poderes como dicen cuando llegué entonces a San Cristóbal que fue ahí cuando llegué a la zona de confort y pasé tanto tiempo luego entonces yo me detuve y dije hacia dónde voy qué vas a hacer mucha gente me dijeron bueno tú no vas a llegar a ningún lado porque ahí está fulana ahí está fulano ahí está fulana y yo le decía bueno pero ahí están ellos y cada uno tiene su cosa su especialidad tienen qué sé yo todas las cosas buenas que tengan pero yo quiero esa posición por encima de que haya mucha persona delante de mí yo quiero esa posición y algo que hice que ahí voy entonces respondiendo tu pregunta es que yo llamé a un amigo mío y le dije te voy a mandar un correo ahora y quiero que veas lo que hay ahí cuando se lo envío ustedes saben que dentro de los correos empresariales siempre hay una firma debajo que dice Francisca Francisca Jiménez sugerente de tal cosa y ahí decía Natalia el sugerente de operaciones y él me dijo pero tú eres sugerente de operaciones y eso es lo que tú crees yo creo que yo lo soy entonces a mí lo que me funciona es que yo siempre me adelanto y ya yo me visualizo allí yo hago un panorama yo hago un paisaje y yo digo estoy sentado ahí y recuerdo que yo llegaba y me sentaba en el escritorio de la líder y decía ella que busque para dónde va porque aquí yo voy y tú estás loco yo decía no aquí yo voy y mandé el correo sentado ahí y entonces después amigos míos como algunos seis meses ocho meses después cuando conseguí la posición me llamó y me dijo ah pero la verdad que estoy loco entonces yo le digo sobre todas las cosas que visualizar lo que tú quieres para ti eso me agrada me agrada porque estás hablando precisamente de visualizar eso que tú tanto deseas como un factor a favor de romper con lo que te limita en el crecimiento definitivamente creo que es algo de mucho poder esta práctica de visualizar y yo he vivido experiencias similares te cuento donde han existido personas en este caso yo tiendo a enfocarme mucho y entregarme en lo que es el servicio es lo que me destaca más que en posicionamientos al menos en la industria en que en que he tenido el privilegio de operar en la industria aeroespacial me simplemente tengo una entrega a lo que es el servicio y lo que mi capacidad me permite hacer pero en medio de eso y en medio de previo a llegar a ser gerente en esa industria existía alguien que comentaba de que de que yo no debía ser en determinado momento un gerente porque él entendía que él tenía más tiempo que yo en la empresa y él merecía o tenía esa potestad de elegir de que yo no fuera en ese momento a lo cual yo lo tomé muy tranquilo porque nuevamente repito mi enfoque y mi visualización estaba enfocada en qué yo puedo hacer cómo dar lo mejor de mí y lo interesante de esto es que aún así aún así aquello que otras personas veían y buscaban limitar terminó sucediendo y alguien se acercó a mí de hecho en el proceso y antes de que sucediera y me dijo por es que tú haces todo lo que conlleva esa posición de manera que eso es lo que te pertenece en cierta forma y yo creo que así es como con tendencia pasa y es muy interesante porque lo que veo y lo que escucho en lo que tú estás compartiendo porque ahí está también un secreto creo que es un secreto el poder tener ese enfoque que te permite a ti no limitarte independientemente de que existan otras personas o más bien otras personas no limitan tu éxito porque el éxito que tú tienes está ligado a ti mismo no a otros en este caso es a tu capacidad a entender que el proceso tú has vivido el proceso y la experiencia que te da esa capacidad de éxito y de liderazgo o de papel que tú juegues en la industria entonces muy importante entender esto eso está tú sabes que también hay que hay que tener algo bien claro y es que eso tampoco llega simplemente porque yo me lo creí o porque yo simplemente lo escribí en un correo no, claro que no detrás de eso hay un background y uno de los factores que tengo por aquí es la falta de iniciativa yo recuerdo que cuando llegué a San Cristóbal mi líder se iba de vacaciones y yo le dije pero una pregunta yo veo que cuando usted se va de vacaciones nadie le cubre y ella me dijo sí porque no hay necesidad porque obviamente yo asigno programas que van a hacer tal cosa tal actividad y yo le decía no, no es que tiene que haber una persona tiene que haber una persona que usted diga a él que usted le van a preguntar al momento de que necesiten algo a él que usted le van a direccionar los correos cuando y así mismo pasó le dije dígale a su jefa que yo le voy a cubrir así mismo lo hizo me mandó un correo y usted dijo Natalia Natalia me va a cubrir tal cosa yo recuerdo que cada vez que la líder miraba la líder de la líder ¿verdad? enviaba un correo yo soltaba todo lo que estaba haciendo yo le decía a los compañeros del lado déme en un segundo que habló la líder y comenzaba claro habló la doña comenzaba a hacerlo todo y aparte de eso no solamente para que ella me viera para satisfacer a la jefa o a la líder de la líder no yo mi trabajo que me tocaba mi rol tampoco lo dejé de hacer yo lo hacía con todo el amor posible recuerdo que en un momento a mí me decían oficial Office Service Host eso era oficial de caja gestor de servicio y subgerente de operaciones hicieron hicieron un rompecabezas conmigo me decían el Office Service Host porque yo hacía todo a la vez y entonces al final cuando tú alcanzas lo que te propusiste todavía aún así va a haber mucha gente que va a decir es un tumba polvo ese lo ganó porque cuando la jefa le dijo que yo voy a hacer todo que yo estoy aquí no hay un trabajo que se está haciendo que siempre van a haber personas que no lo van a querer ver porque no van a aceptar el hecho de que tú te atreviste y tú le hiciste a ti totalmente de acuerdo contigo Natalio wow me gusta de verdad que sí me gusta porque en definitiva tenemos que pagar un precio antes de alcanzar ese éxito si no estamos dispuestos a entregar más de lo que nosotros podemos o sea más de lo que estamos acostumbrados a hacer es difícil que podamos lograr eso que queremos y en algunos momentos nos ven con ojos quizás no tan positivos porque entienden que uno está trabajando demasiado que uno se va a volver loco que ay pero miren como está que si la dejan ni comen a veces la gente ni sabe lo que está pasando por la mente de uno uno está enfocado porque no sabe lo que quiere y en base a qué está trabajando pero quizás el que está del otro lado no entiende eso y tampoco vive tu visión si la gente no vive tu visión nunca te va a entender nunca te va a entender entonces me gusta mucho eso que dices porque todos todos si queremos lograr algo tenemos que pagar por adelantar mis a él dice que hay que pagar el precio y no solo hay que pagar el precio hay que pagarlo por adelantado y varias veces o sea que ya tú sabes es así es así es normal que la gente como quiera como dice la canción por ahí como quiera hablan como quiera dicen hay un factor que yo entiendo que es muy limitante para nuestro crecimiento dependiendo de la manera como nosotros lo veamos y tú que has trabajado dando charlas en esa en esa área quiero que nos compartas un poquito y es el factor dinero como tú entiendes que nosotros nos dejamos limitar por el factor dinero en base a nuestro crecimiento como eso limita nuestro crecimiento tú sabes tú sabes que no todos vivimos la misma realidad y yo siempre digo algo y es que todos tenemos que partir de nuestra realidad yo no puedo ahora mismo decirte que yo voy a hacer una empresa multinacional porque no tengo el dinero y tú dirás bueno si tú eres una persona empoderada y decidida tú lo puedes hacer no no es así hay limitantes entonces yo siempre le digo a la persona aparta de su realidad si usted puede iniciar no sé haciendo un 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 brochure de una sola hoja para usted llevar la idea de su de su negocio lo que usted quiere para cualquier lugar hágalo así no tiene por qué hacer un portafolio grande con toda la foto del mundo porque su economía no se lo permite verdad entonces siempre aparta de su realidad obviamente tampoco se embarque en situaciones económicas que también puedan en su momento destrozar o destruir sus sueños el factor económico es muy importante es muy importante e incluso también podríamos decir como tú dices Francisca es uno de los factores que más nos limitan y viene también de 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 algunos factores también que estuvimos hablando el hecho de que el entorno de donde vengo mis raíces o yo no soy hijo de de yo no soy hijo de yo soy hijo de chimbo el de barrio nuevo sin embargo en su momento cuando yo supe que yo era Natalio el hijo del mecánico vuelvo y digo de chimbo el de madre vieja yo tuve que decir yo tuve que decir bueno si yo no quiero volver a repetir la historia tengo que entonces hacer algo diferente totalmente me decía si tú no quieres ser mecánico haz lo que sea menos lo mal hecho y yo hice de todo yo hice de todo trabajo en mecánica electricidad en un estudio de fotografía vendí pilones yo hice de todo y puedo decir que mi carne y locución de todo señores hice yo y puedo decir hasta ahora que que todo fue poco a poco la economía tiene sus fluctuaciones pero vamos a hacerlo poco a poquito yo sé que cada uno partiendo de su realidad aunque a unos les cueste más que a otros podemos lograr yo entiendo que sí Julio a ver que tú que tú nos compartes ahí con relación a eso déjame déjame hacer un breve comentario aquí con Natalia que muchas ocasiones Natalia nosotros no creemos una realidad que no es o sea entendemos que estamos pasando por un momento económico difícil y creemos que esa es nuestra única realidad y que de ahí no vamos a pasar entonces nos embarcamos en eso y eso también nos impide crecer porque nos victimizamos y solamente sabemos decir no yo no puedo llegar allí porque yo no tengo 100 mil pesos por ejemplo pero quizás si usted tiene 10 pesos eso le puede a usted encaminar a lograr esos 100 o sea a veces nos limitamos a dar el primer paso simplemente porque no sepamos cómo vamos a conseguir para dar el paso número 10 vamos a ver Julio que tú que tú nos puedes compartir con relación a eso mira antes que antes ya casi estamos llegando al final del programa quería compartir algo que que escucho entre lo en medio de lo que ustedes están compartiendo y entiendo que ahí conecta y responde de alguna manera a tu pregunta y es que en ocasiones nos distraemos con esas voces internas que nos dicen oh no puedes o eso no es para ti o las opiniones de otras personas nos distraen no nos permiten avanzar y eso es algo que escucho y veo que sucede con cierta frecuencia y entiendo que debemos estar muy consciente de cuando esto está siendo el caso para no permitir precisamente que estas opiniones a veces hasta de familiares mismos no limiten porque sucede y viene a ser que las personas usualmente en nuestro entorno quieren ver unos resultados más rápido que lo que en la realidad misma puede permitir o sea ellos cuando la crítica es ya como diríamos por ahí brutal es algo que que te paraliza no a medida que si permites que te llegue y si las escucha te paraliza y no te permite dar el próximo paso entonces lo he escuchado a ambos compartir tanto Natalio como como las cosas que has dicho Francisca y entiendo que es muy muy importante que podamos estar consciente de esto lo que quiero ya finalizando el programa Natalio si nos puedes apoyar con algunos consejos prácticos que podamos iniciar hoy mismo para saber qué avanzar no importa qué sea lo que se interponga ante nuestras nuestros deseos y nuestras metas cuáles son esos consejos prácticos que te han funcionado a ti y que hoy tú puedes compartir con las personas que nos nos acompañan bien partiendo partiendo de lo económico que Francisca hace un momentico decía partiendo de lo económico lo ideal es que aprendamos también a tener una salud financiera porque si por si no lo sabes cuando tenemos problemas financieros señores el mundo se nos nubla y partiendo de la misma realidad también asociando lo que Julio decía vivimos en un mundo hoy en día donde popularmente el pantalleo en las redes sociales o querer proyectar lo que realmente no somos entonces nos está afectando mucho parte de su realidad viva su realidad hágalo paso a paso no se adelante a los acontecimientos tenga una visión clara y objetiva de su futuro de lo que usted quiere hacer póngale nombre a sus sueños sobre todo y defiéndalos que nadie nadie pueda venir a decir como tú decías Julio no puedes o porque tú tal cosa o porque tú no tienes o porque esto todas esas limitantes escuchar esos ruidos bien siempre van a estar lo podemos escuchar pero vamos a determinar hasta dónde esos ruidos y hasta dónde eso nos pueda afectar e influenciar trabajar en nuestro desarrollo profesional sobre todo para poder seguir creciendo nadie va a crecer si se estanca en lo profesional tiene que hacerlo perder el miedo utilizar ese mismo miedo para atreverse a tomar la iniciativa de las cosas que si quiere no importa que hayan dos o tres delante haga como la mujer del flujo de sangre bíblicamente hablando la mujer del flujo de sangre tenía una situación y en ese momento habían multitudes de personas delante de ella el maestro estaba como a 15 metros 100 metros y ella se introdujo por el medio de todo el que estaba ahí que quizás estaba delante de ella que quizás decía yo merezco el milagro primero y ella dijo no ese es mi milagro y adelantó adelantó hasta que tocó el borde del maestro toque el borde de sus sueños también y quite todo lo que tenga el gritar del lente para llegar a él gracias gracias por esa respuesta Natalio Arias Francisca algunos comentarios ya para cerrar no yo aquí estoy mi amor si tú tienes dos hojas yo tengo tres de verdad yo he tomado muchas notas me encantan estos temas Natalio y yo hemos compartido en otras ocasiones y creo que es uno de los temas que nos une a nosotros me gustó mucho uno que de estos puntos que él mencionó y es ponga de nombre a sus sueños y defiéndalos si nosotros identificamos que queremos si vamos tras eso que queremos y lo defendemos con todo nosotros lo podemos lograr cuando somos débiles cualquier cualquier comentario cualquier dificultad que se nos presente en el camino cualquier obstáculo nos va a hacer perder la dirección de hacia dónde vamos si tenemos claro para dónde vamos y lo que queremos enfocados trabajando en eso pues entonces lo podemos lograr me quedo con eso yo voy a compartir dos agregar dos dos cosas a ello y definitivamente conecté con lo mismo de ponerle nombre a nuestros sueños y a ello yo quiero agregarle ponerle una fecha también para anclarlo ahí y hacerlo algo definitivo dicen que un sueño o una meta sin fecha es o una meta sin fecha es un sueño meramente no estás en realidad definiendo eso de manera apropiada y lo otro por último y con eso cierro es que sea algo grande independiente independientemente lo creas posible o no pero si tu mente lo concibe que sea algo lo suficientemente grande para que te pueda apoyar y transformar y aumentar tu capacidad porque al final no es tanto lo que logremos con nuestras metas sino más bien la capacidad que logramos a través de esas metas las personas en las que nos convertimos en búsqueda y en el proceso de adquirir esas metas nada sin nada más que decir te doy las gracias Natalio Arias por haber conectado con nosotros por estar aquí hoy dejamos las puertas las puertas abiertas en este espacio para ti esperamos poder tenerte nuevamente gracias Francisca nuevamente por estar aquí como coproductora y apoyarnos en esta aventura de crecimiento intencional y poder apoyar a las personas que siempre reconectan con nosotros si es la primera vez que conecta con nosotros suscríbete al canal danos un me gusta para seguir motivando a las personas que semana tras semana nos apoyan a crear un programa de valor que te pueda apoyar definitivamente a crecer y romper con esas limitantes del crecimiento gracias a cada uno de ustedes que tengan todos un muy buen agradable día bye bye hasta luego Natalio hasta luego Francisca gracias a ambos esto fue visión y avance Gracias por ver el video.